En estos días, la comunidad científica se ha manifestado en contra de algunas contrataciones hechas al interior del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT. ¿Qué es el CONACYT? Según su currículum, no cuenta con experiencia en difusión científica. Solo tiene estudios en química y cursa el tercer semestre en ciencias de la comunicación en la UNAM. Su antecesor en el puesto era el médico cirujano por la Universidad Autónoma de Hidalgo, Julio César Ponce. Otro nombramiento que generó polémica en la comunidad de investigadores y académicos fue el de Edith Arrieta Meza. Según la plataforma de Claranet, desde el pasado 10 de diciembre se desempeñaba como subdirectora de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, el CibioGM. Entre las funciones de esta comisión está elaborar el proyecto de políticas nacionales relativas a la bioseguridad. Así como proyectar, organizar y operar el registro nacional de bioseguridad de los organismos genéticamente modificados. Arrieta Meza estudió la licenciatura en diseño de moda en la Universidad Janet Klein. Y su experiencia laboral se limita a su trabajo como jefa de unidad departamental en la delegación Tlalpan, durante la administración de Claudia Seinbaum. Ella era jefe de unidad departamental del área de desarrollo económico en la parte de cooperativas y en particular se encargaba del tema de uniformes escolares, apuntó Claudia Seinbaum. Este miércoles el presidente dijo que sería tarea de la directora del CONACYT, María Elena Álvarez Builla, aclarar este nombramiento, que una modista o diseñadora va a estar en el CONACYT, me informan que no es así. Esas cosas no se pueden permitir. Ya no hay modistas, modistos, maquillistas, ya no hay esas exquisiteces, esos lujos, ya se terminó, este es otro gobierno. Hoy se va a informar sobre este tema, la directora del CONACYT. Y si fuese así, hasta hoy estuvo de funcionaria, apuntó López Obrador. Por la tarde, en un comunicado, el CONACYT informó que este día culminó la relación laboral entre Edith Arrieta y la Cibiogem, que había sido, invitada a colaborar, por su, amplia experiencia en trabajo organizativo y de enlace en comunidades rurales, y por sus profundos conocimientos tradicionales sobre los maíces nativos mexicanos, ya que proviene de una familia campesina de milpa alta. Saberes que, según el CONACYT, fueron fundamentales para la tarea de la ahora exfuncionaria. Con información de Cecilia Reynoso. LLH. Con información de Cecilia Reynoso. LLH.